TUNECA Cumbia, cumbia, cumbia cuatepejana Rica cumbia, ya le dedico a mi pueblo Cumbia, cumbia, cumbia cuatepejana Rica cumbia, ya le dedico a mi pueblo Música Cumbia, cumbia, cumbia cuatepejana Rica cumbia, ya le dedico a mi pueblo Cumbia, cumbia, cumbia cuatepejana Rica cumbia, ya le dedico a mi pueblo Música La tierra de Chepito Música Esta es la tuneca Con saborcito guapachoso para gozar TUNECA Música Música